Es un libro en el cual estamos haciendo año tras año con el hecho de estar presentando los valores comerciales de toda la ciudad, en sectores, en colonias y fraccionamientos, en las áreas como Zona Dorada, Avenida del Mar, que es donde está el Bunimobiliario ahorita. ¿Qué hacemos? Pues traer un libro que dé la certeza de los valores que se están comercializando actualmente. El libro verde lo publicamos nosotros como asociación, ese libro se va a hacer nacional, traemos una dirección de evaluación a nivel nacional dentro de nuestra asociación, en el cual va a permear a todos los estados de los municipios los valores comerciales.